A ti levanto mis ojos, a ti que abiertas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la tercera semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros y le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor incolarizado le entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdonan de corazón a su hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, este recoge las principales enseñanzas de Cristo sobre la vida de la comunidad cristiana. La última enseñanza se refiere al perdón, que deben darse siempre los cristianos, como exigencia de su vida de amor fraterno. El perdón como el amor debe ser ilimitado y absoluto. Obliga a todo el que entra en la comunidad cristiana, pues todos han recibido el perdón de Dios absoluto y limitadamente. Esta es la lección que se desprende de la parábola con que el Señor aclara que hay que perdonar setenta veces siete. Es decir, siempre. De la misma manera que el Padre no se cansa de otorgarnos su perdón. Así debería actuar cada uno de nosotros con su hermano. Esta experiencia de perdón recibida exige que se convierta en actitud permanentemente reguladora de las relaciones fraternas. Solo cuando somos capaces de compartir el perdón de Dios, perdonando a los hermanos, permanecemos en comunión con Dios. Negarse a perdonar significa haber roto la ligación a la fuente del perdón, al Padre del Cielo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Nos atrevemos a decir cuando decimos el Padre nuestro. Para pedir perdón debemos mostrar nuestra voluntad e imitar la actitud del Dios perdonador. Su experiencia de sentirnos amados y reconciliados con el Padre y de sentir la necesidad de trasladar este perdón o reconciliación a la sociedad humana, nos lleva a perdonar. Ha aparecido varias veces en las lecturas. ¿Somos misericordiosos? ¿Cuánta paciencia y tolerancia tenemos en nuestro corazón? ¿Tanto como Dios que nos ha perdonado a nosotros diez mil talentos? ¿Somos capaces de pedir para condonar las pequeñas deudes? El Señor nos exhorta a reconciliarnos en todas las direcciones, con Dios y con el prójimo. No echemos mano de excusa para no perdonar la justicia, la pedagogía, la lección que tienen que aprender los demás. Dios nos ha perdonado sin tantas distinciones. Como David perdonó a Saúl y José a sus hermanos y Esteban a los que le apedreaban, y Jesús a los que le clavaban en la cruz. El que tenga el corazón más sano, que dé el primer vaso y perdone, sin poner luego cara de haber perdonado, que a veces ofende más. Que el Señor los bendiga. A ti levanto mis ojos, a ti te habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.